¡Suscríbete al canal! 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 Me humilló en la copa de subidón Vale, vale, geleo Vamos, pantano, pantano Pantano en la primera si renta O sea, es lurpi, vale, aquí en medio Bueno, va a estar complicado, pero tenemos que caer más o menos ¿Tú tienes ahí buen sitio para caer? Sí, sí, siempre caigo ahí, siempre caigo ahí Yo siempre caigo por la puerta de esta trasera Que hay un cofre y dos armas de suelo Y después sube y hay bidones, para gelearte a full, ya está Vale, pues yo voy a intentar caer por ahí también Un poco en la trasera Vale, buena, yo es que he caído contigo Vale, vale, abajo, ¿no? Está aquí con metal, eh Cuidado ¿Vale? ¿Tenéis material? 37, cracket, muerto Y muerto Vale, vale, bueno Cuidado, sí, aquí, aquí On me 40 20, muerto, muerto, muerto A ver Sí, sí, sí Aquí, 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 on me A ver si me pica la pared Picalo, picalo, pica esto, ¿vale? Aquí, boxet 100, cracket, muerto Y muerto Muerto, el otro también ¡Vamos! Le estoy escaneando Vale Yo voy muy bien Ah, que está aquí, tú O sea, voy, voy Cuidado 60 30, muerto Vale, vale, vale Necesito heal Sí, sí, heal Heal para... Ref heal Cura, cura Sí, toma Vale, vale, bien, bien Thanks Me están spameando Cuidado, cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Aquí Vení, seguidme Seguidme, seguidme aquí Por favor Te sigo, te sigo Abre, abre ¿Aquí? Te dedico ayuda aquí Me va a matar Mierda, mierda Sal, sal Cuidado, cuidado, cuidado No, en el cubo, en el cubo 120, 120 Buena, buena, buena Le reinicio, le reinicio 30 más, 30 más Están tocados, eh Tenéis que matarlos No, bro Qué lástima, bro Lo han jugado muy juntos Y muy a tope viniendo Pero me han gustado Y tus movimientos Vale, nice Let's go, amigos Segunda partida Son 10 Ah, vale, sí Escopeta, escopeta Bonito, bonito Dime que aquí por romper algo Me cago en mi puta Otra escopeta Tengo dos escopetas yo, ¿eh? ¿Queréis? Vale, yo tengo un fusil Voy para allá, Enrique Yo necesito ¿Quieres un subfusil, brother? No, no, no Joder, aquí, ¿eh? Vale, dale Ven, go, go ¿Entramos? ¿Muerto? Vale, vale Muerto, vale Cuidado que no nos vayan a entrar ahora Cuidado Atrás, atrás han abierto Cracket, cracket, cracket Cracket, un tío On me Cracket, uno Cuidado Cuidado, coge, coge eso ¿Aquí? Vale Vale, ya está Vale, bien Eh, lo veo Veinti Veinte No, craqueado Un tiro Lo veo Estoy con el de Grefg Muerto Sí Buena Que se quita de aquí, hombre El señor este Ay, perdón Estoy disparando de aquí Vale Oh, tiene dragon dorada La pillo Cracket Cracket, una de vida Muerto Vale, estoy contigo Bueno Muerto No ha reventado Buena No estamos en zona, eh 105 Te he dado uno Buena Buena, crack Vamos a muerte por ello, sin miedo Vale, vale 50, cracket Muerto Uno, no, uno Uno, uno Ese Por dentro Está ahí sin muerse 37, cracket Ese cracket Muerto Está ahí se crea que ha duele, David 30 aquí dentro Es mío No sale, no sale 140, 140 Uno de vida No me lo creo Uno de vida Uno, eh No me remates No me lo creo Muerto, no Muerto Mierda Estaba uno, tío No me lo creo Me cago en la puta, tío Hemos sido lo más rápido que hemos podido Eh, Grefg, si te puedes dejar Pon por la escopeta Y si quiera Esa, la dorada Esta Sí, sí Esta, te la veo Viene una por nosotros, no me jodas Sí, sí, sí Viene una por nosotros Cuidado Vale, vale Sala Intenta el primer tiro con la dragon Si quiera, Grefg Que lo matas de una Lo que tú veas Vale Tío, tío Madre Tengo muchos botiquines, así que Bonito De aquí salimos con vida, eh Buena He matado a un tío ahí arriba, Ander Sí, sí Vale, buena Esto no es mío Mierda La he liado, bro Son tres, son tres aquí están en zona, eh Oh, qué buena ¿Me muerto? Buena Ah, mierda Lo va a reanimar, eh, creo Es que tengo también gente arriba La he tirado, la he tirado Hasta abajo Cuidado arriba, cuidado arriba, cuidado arriba, bro Cuidado arriba, cuidado arriba Me iba a construir, bro Diez de vida lo dejé Bueno, segunda partida Claro, claro Poco Chill, chill ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No sé, se ha caído esto Se ha quedado congelado Ahora, ahora Joder Javi Stark 99 te ha donado 100 bits Ánimo, Henry, hermanito Te mereces esto Y más disfruta 3 Gracias, Javi Estamos Go Nada, nada Se puede, eh Esto es una partida Que ahora van a hacer una partida Y ya está A ver, ¿puedo caer aquí arriba? ¿Dónde? Una llama ahí Ahí A ver cómo caigo No caigo ni bien ni mal No sé dónde estoy ¿Cuánta gente viene? Oh, puedo caer aquí, eh Soy el primero que caer ahí Caes, caes Yo caigo Tengo, tengo Tengo una charge, eh Bomba, eso Para casa Las balas de RPG Se las agreden, Peter Eh, gente arriba, gente arriba, gente arriba aquí Gente arriba, gente arriba aquí ¿Dónde? Arriba, arriba, no En plan, en la otra casa En la otra casa abajo Lo veo, lo veo, lo veo Un tiro, eh Tiro RPG, eh Coño, ahí está Un tío más subido, eh 88 Estoy arriba Cracket Muerto, muerto, muerto Ayúdame con este Que está un tiro Voy, voy, metido Vale, bien Lo veo, lo veo Está aquí dentro Vale, yo Tengo 80 de vida, me da igual Aquí Estoy con Grefg Buena Buena Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? Está aquí, fuera Está apuntando, eh No, 50, 50 Cuidado, cuidado Vale Tíratela Ya, ya, ya Que sí, que sí ¿Dónde estás? Eh, lo veo Romperme aquí Ah, bueno Romper aquí, romper aquí Aquí, vale Aquí, aquí Ah, no, no, nada, nada Cuidado que 20 policías Hay un juego de 40 80 Muerto, 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 muerto Otro, otro en mí Otro Uno de vida Muerto Bien, muerto 24, otro Creo que Uno de vida muerto Buena Buena Aquí, aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Mira Le pico aquí Le pico aquí Romper, romper Ah, se subió, se subió Tiro acá, mande Le he quito a 84 Le diré a RPG Vale Vale, más blanco aún Está aquí conmigo 19 Blanco 40 Conmigo Muerto Me disparan de arriba Cuidado Pero no le doy Muerto Buenas Ábrele, ábrele Y matalo rápido Que hostia, 70 de vida Hostia Coño Chavales, matan, me matan Me tienes que ayudar aquí Crack, guay No, no, no puedo Vale, pa blanco Aquí, que buena, buena Espera, espera Se ha cao a Grefg Se ha cao a Grefg de ahí Pácalo ¿Ven? ¿Meterme en un cubito o algo? No te veo, no te veo, Enrique No veo nada No estoy reanimándolo, estoy reanimándolo, eh Sí, se han hecho hecha tiros por ahí peligro Eh, lo veo, lo veo aquí Muerto What? Buena, Enrique What? Vale, vale, ya sé Ahí está Nice ¿Qué se ha ido? ¿Con cama? Hay gente aquí abajo, eh Si queréis pegarles Aquí, aquí, aquí Sí, sí, los podemos sacar, pero Aquí, aquí Están los min Vale, estoy ¿Aquí? Aquí, replicés Tiro, tiro, roque Romper, romper, romper Romper ahí, romper ahí ¿Qué? ¿Muerto? Vale, buena Buena, Crack Eh, eh, estoy Vale, vale Buah, me he cagado Me han picado ahí Eh, he escaneado, escaneado De aquí Súper crackeado, una bala aquí afuera No, che, che Que te lo has metido aquí Vale, vamos Estoy bien, eh Crack, uno, uno, uno ¿Dónde? Aquí Ten cuidado con los que están en frente Que son los que nos jueguen Mano abierto ¿Vale? ¿30? Le di, le di a la sirena Le he pegado 80 aquí a un chaval Salta con la cama Vale Ayúdame con este tío Sí, sí, sí Estoy contigo, estoy contigo Muerto, un tío muerto Dale, dale Entra Aquí, aquí O mí Vale, espérame, espérame Voy ya 80 Eh, no sé cuánto le da en verdad Eh, los dos Cracket Eh, no tengo más bala Pero si no lo hubiese matado ¿50? Vale, muerto Vale, muerto Uno, uno, buena Buena Un coche, ¿eh? Mira, pongo esto aquí Vale Eh, toma el riqui ¿Me lo tiro? Sí, sí, dame Ahí tienes ¿Dónde vais? Con un coche En un leg Cracket, cracket Nada, es un reto Es un reto 50, 50 50 ¡Muerto, muerto! ¿What? Abajo, abajo Vale, buenísima El otro, el otro Aquí, aquí Chavales, me voy a poner en el hype de esta gente Vale, estoy contigo, David Muerto, muerto, los dos Muerto, los dos Buena Buenísima Están muertos todos, sí Falta un... Tenemos contra de atrás, sí, sí, sí Sí, están... Faltan los de aquí debajo, básicamente No te las puedes Están aquí, sí Están aquí, cuidado ¿Aquí? Uy Aquí abajo, aquí abajo A pico, ¿eh? Vení, vení Vale, vale, vale Aquí, aquí Cuidado Replicado Abre 30 Vale, una es con una bala Eh, cerramos Eh, cuidado, cuidado ¿Pero qué estás? Muerto Tengo un chico de aquí que me va a matar Buena, es RPG Ya sabía yo que dártelo no era mala Sí, sí Ese con el metal Ese con el metal Lo lo pongo detrás de ese con el metal Vale, vale Estoy loco, ¿eh? No No, no estás loco Eh, blanco Blanco, blanco, blanco Muerto Buenas, salieron, salieron Vamos Nada, no veis 70 puntos 75 Ah, buena Bien, partidas como estas Vamos Vamos Pero lo que importa es ganarle al Team Agus Vicens y Nuggets Aquí estamos con Enrique Ramos jugando Y con Ampetervi7 No se sabe cuál es más profesional de los dos Pero los dos tienen las mismas ganas de ganar Vamos, equipo Vamos Hay que ganarle, señores Aquí no nos rendimos Está jugando muy bien Buena partidita Vamos a concentrarnos en el landeo, gente Vale, sí, el landeo es lo más importante Pero yo voy a intentar hacer mejor el mío ¿Dónde queréis caer? ¿Dónde vais a caer? Para yo ir midiéndolo ya Yo, ahí Yo voy a caer en la puerta que hay aquí Ah, vale Mira Llego ya, ¿eh? Aquí, aquí Gregett Uno, uno, uno Uno, uno, uno Muerto, muerto, muerto Extorsión, extorsión Sí, sí Cuidado Bien por detrás, ¿eh? Holdé ahí lo que puedas Estoy, estoy, estoy Son tres, ¿eh? No, 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 no Tengo el cometa, tengo el cometa Si abre lo reviento ¿Muerto? Son 24, buena Por el otro Aquí, aquí Le he puesto pared, le he puesto pared Muerto Vale, muerto Buenísimo Vale, buena Voy contigo, David Buena Un chaval aquí que casi crackeado Uno, 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 uno Uno ¡Ah! 35 de vida ese En el tejado de enfrente Voy, voy, voy Meteros dentro del cubo 5 tiros 35 25 a este Moneo, moneo Saque arriba Sí, cabrón está arriba, tío ¡Me mata! Antes ponera ¿Qué pasa, David? Vamos a olvidar los dos Escanea Estoy extorsionando ¿Vale? Para verlo Me está campeando al lado mío Ahí está arriba, ahí está arriba Cuidado que tienes sniper creep, ¿eh? Sí, no te preocupes Esto es mío Atención Sí, sí No, tuyo no es De los dos Ahora hacéis, ahora hacéis Vale, quiere subir Llega en altura Joder ¿Vale? Cuidado, cuidado Este contigo, este contigo Ya se, ya se Ya se, ya se Ya se, ya se Ya se, ya se Estoy, estoy Estoy, estoy Ah, aquí, aquí Estaba en el matojo Estaba en el matojo Estaba en el escondido Se han cubierto Sí, sí, le doy 60 a otro Te dije Se va, se va Le he quitado un tío 20 Me estoy cubriendo todo el rato por delante 37 26 al otro Voy con... La abres aquí Edit, edit, edit Es mío, es mío ¿Aquí? No tengo balas, mierda ¿Aquí? ¿Mío, mío, mío? Muerto Vale, buena Espera, espera Cuidado, curate No tengo material, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero me quiere dejar la charge Quiero pillar la nueva, bro Eh, ¿los vemos? Vale, pillo, pillo curas Yo me voy a pillar la de palanca Bueno, no, me pillo la charge Me gusta No, está aquí conmigo 31, cracket 1, 1, 1 Dale, cracket, cracket Subir, subir 27 Está bueno, está bueno Cuidado con un tiro de sniper repentino Estoy, estoy con Gareth Muerto Vale, muerto Escanear, escanear Estacionamos, estacionamos Estacionamos Un poquito de shake 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 it down Boom ¿Vale? Quedaron, quedaron Eh ¿Lo vemos? Boom Boom Hecha Vale Eh, tío, buen baile, ¿eh? Ey, amigo Mira, mira No ver la pelota No ver la pelota Estamos en zona, bro Estamos en zona, sí Vamos a aguantar Cuidado Si me abrí esta ventana Cuando yo os diga lo mato Abrir, abrir No, mato Ah, vale Ah Buena, 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 buena Muy rico Pero me gusta Vas a ir, vas a ir, vas a ir bien esta Eh, boxe A ver, romper Mira Gareth Hay un millón de gasolina aquí Cuidado Espera, espera, espera Mira Lo rompes, lo rompes 40 Mira Lo tiro ahí Píralo Cuidado Si venís, si venís lo mato Aquí Este es mío, es mío también 50 Cuidado, cuidado Detrás, detrás Uno, uno, uno Uno de vida Uno de vida, eh Vale Me matan, me matan a mí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Abre, abre, abre Nos ponemos de nuevo Bitpom Nos lo van a robar, no me jodas, eh Holdeale, holdeale, se hecho Si, si, si Uf, va a comer la zona, eh Gareth, vete, vete, vete Me muero No me lo creo, Gareth Me muero, me morí Me sacaste con la rampa F Va en serio Si, si, me sacaste con la rampa Oda, oda Que buena Te van a nipar, eh, creo yo Ahí está Ahí está Es que yo estoy muero de vida Y me saco Con la rampa Estaba en arena Pusiste una rampa Y me morí Yo he matado un tío, eh Yo he matado un tío rotando Al menos Sí, sí, sí Ah, que van con 41 de Europa Sí, 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 sí O sea, están jugando, vamos Yo creo que jamás hayan jugado También juntos Vale Aún así se les puede ganar, eh Claro Hemos ganado una Y ellos han ganado dos Esa es la diferencia, ¿sabes? Si remontamos esto Ampeter dona 100 subs Al canal de Enrique y de Gre Toma Muchas gracias, Ampeter Se agradece este tipo de detalles Sí, sí, sí Solidaridad con la gente Hay mucha gente, eh Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, eh Mira esto, mira esto Cuidado, Enrique No ¿Muerto? Uno, muerto Estoy a uno, estoy a uno Remátamelo Es mí, es mí Uno de vida Muerto Buah Qué sacada Oh, sacada, sacada Mira, mira, mira aquí Cuidado Aquí debajo Aquí Boxer Detrás, Gre Muerto, muerto El otro viene, el otro viene Hasta aquí Rematao Cuidado Bueno, Gre Bueno, Gre Viene otro, viene otro Otro, 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 otro Gre Vete, vete Viene con la pena, venta Estoy muerto Tres balas Tengo tres balas, Gre Si te matan Enrique Buscamos otra rápido Sí, sí, sí Tenemos un Igli de sobra Pero me van a desjuagar así, creo Sí, vale Vale No Está bien, no Han venido 25, tío Hostia, hay mucha gente, tío No, no, no Freaky, freaky Escopeta Tengo, tengo Bueno Aquí 50 muertos Vale, bueno Tiene eso Escaneo Tiene escopeta ahí Voy por abajo ya con vosotros Estoy No tengo balas, eh Están aquí Se están yendo Por ahí Le puedo mediar Por dentro los billes Por dentro los mato 100% Un tiro Sí, 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 sí Estoy pusiando Vale Crack Muerto Muerto Escaneo, escaneo Crack Están solo de 22 puntos, eh Una Wii y los pilláis Vamos Ahí estamos Grefaito serio Y nos duro aquí con las motos Ande, mamá, Enrique Dando los callouts verdaderos Ole Está viniendo uno, eh Si venís Mirad, mirad Mirad, mirad Aquí Muerto Muerto Venga Por detrás Atrás, atrás, atrás Cuidado, aquí Crack Uno de vida muerto Muerto Aquí, a mí A mí, a mí Crack Muerto Venga, fuera de mi lobby Venga, vámonos Vámonos Buenísimo Buena hostia Que mames Chavales, que estaban viéndome directo Gracias Esta me lo rompo ya ¿Has pillado más material? 105, uno Por si lo Tenemos el high free en este partido ¿Has pillado el material? Podríamos spamear a este cubo, chavales Los tres a la vez Cuidado, cuidado De aquí Sí, sí, sí Desde ahí enfrente Un tío por aquí arriba, craqueado 31, blanco, blanco Qué buena Esos no salen vivos de aquí Este, 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 este Muerto, muerto Muerto Ya está Ahí, aquí Lo salen de la partida Me han maneado, creo ¿Qué es esto? ¿Cómo te van a manear? Nada, increíble Vale, pues nada Pues hay que jugarlo Sí, sí, sí Buena partida, brutal Buen late, Andrés Igualmente Una punta de la partida de Enrique Imaginaos Con uno más Lo hubiéramos hecho 100% Sí, sí, sí No ha tirado de la partida, tío No ha tirado de la partida Increíble Bueno, ahora mismo Estamos prácticamente igualados Dependemos los dos De hacer una partida buena más O sea que Y si esa partida Lo hubiéramos ganado Hubiésemos empatado Claro Qué rabia No pasa nada Tiene que ser un poco Más difícil y épico No es que te haya echado Se te ha cerrado el juego Sí, es que me ha echado En plan Me ha salido Volver a iniciar ¿Cuántas veces te ha pasado Desde que juegas a Fortnite? Eh, una Esta Madre mía Es porque juegas con nosotros Sí, sí En plan, increíble Tío, eso me siento mierdas, tío No me lo puedo creer Bueno, va Vale, sí Puede ser hot-drop esto, eh Sí, sí Vamos Va en ingente, va en ingente Pero bueno Vamos a intentar Pues nada, tío A reventar en pantano Enrique Ramos Abandonado del grupo Yo estoy rayado, tío ¿Cómo? Yo estoy rayado Enrique, si te ingresas ahí De la partida, salte ya ¿Cómo, cómo? Ha salido un Enrique Ramos Abandonado del grupo Pero yo estoy aquí Ya Yo estoy súper saturado, Enrique Con tus movimientos, de verdad No, no No, no No, no ¿Qué es esto? ¡Eh, otra vez! Me ha sacado tres Pero me ha sacado otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estamos de coña Estos de coña Estos de coña En plan ¿Sabes lo primero Que se me ocurre, Enrique? ¿Qué? Que tengas la contraseña O la cuenta A otra persona Que la tenga Y esté entrando En otro PC Y por eso te está sacando a ti Puede ser algo raro Si cambias la contraseña Ya no se puede meter más Pero si es que No le he dado mi cuenta a nadie ¿Alguna vez? Nada, nada Yo nunca doy nada Da igual Cámbialo Cámbialo por ser No vaya a ser que sea hecho Es la última partida Que nos da tiempo No, hot drop ¿Vos a hacer un hot drop? Que se me pone mal Otra Claro, claro Venga, va Sí, nada Sí, nada Vamos a ir No pasa nada Vale, hay que hacer hot drop Y cuando quedan siete minutos En plan Nos suicidamos Y jugamos Mira, ahora mismo Estamos en el top Vale Me está apareciendo la polla La verdad Me lo estoy pasando muy bien Vale Creo que Su última partida Al August Y van siendo setenta y cuatro Si mueren Y la ganamos nosotros Eh, remontamos Vamos a jugar al late A ver qué pasa Pim, pam Y ya está Vale, última partida Eh Voy Aguanta, aguanta Vale Está debajo Cracket No, muerto, muerto Buena Esto suena, esto suena rápido Cuidado No, cierra zona, eh Ojo Es el que tiene Oh, bonito Oh, el nipper, el nipper Ya está ¿Necesito los minis? Toma ¿Cuántas balas tenéis su fusil? Hay que avanzar, hay que avanzar Hay que avanzar, mirad esto Si nos colocamos justo en la costa esta Y vamos O sea, qué es lo que podemos tener, eh Otra vez, bro Me han sacao ¿Cómo? No, tío Estoy aquí, tío Ah Bueno, pues nada Otro tío Está entrando en mi cuenta, tío ¿Cómo que otro? En tonos lo pillo Pone, la sesión Ha caducado O se ha iniciado sesión en otro equipo Claro Un tío está entrando en mi cuenta Qué bajón, tío Que la última batalla sea así Qué mala suerte Tres partidas se le ha caído a Enrique, eh, gente Pero es que es un tío Que está entrando en mi cuenta No es que se me está caiendo O sea, tres partidas seguidas, tío Tienes la verificación en dos pasos y todo Sí, sí, tengo todo Es rarísimo Se le ha vuelto a cerrar a Enrique ¿Es real? Dicen que le están entrando En plan con la contraseña Que le echa porque le están intentando entrar Qué hijos de p*** GG, chavales Grandez Bueno Como eso Me ha jugado muy bien, ¿no? Para hacer 200 puntos La p*** madre De momento vamos top 14, tío Pero bueno ¿Otra vez? Ah, top 14 Se me dio otra vez en mi cuenta, tío Humilde real Pero se raya un poco que saber que se le ha caído a Enrique tres veces Porque lo decía al chat y ya es como que no sé No es lo mismo, ¿sabes? A ver, habéis ganado GG Es que al pobre se le ha caído tres veces Y una cuarta ahora Y se me acaba de caer otra vez Este viernes hay otra oportunidad de picarnos En los viernes de noche De derecho a presumir Que son tíos Oye, pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa De ahí otro O sea, yo quiero volver a jugar con Enrique, tío Porque no me mola lo que le ha pasado Entonces, vamos a citar otro torneo Para jugar tres contra tres con el Titan Raikens, ¿no? A ver, si yo a Enrique no puedo jugar más Porque simplemente la ansiedad que me genera Que se le pueda caer la cuenta Pero como si se pone la contraseña De 722 dígitos Que se tire para entrar en la cuenta 20 minutos Mira, Enrique Si ahora juegas al Fortnite toda la semana Entrenas tus ocho horas diarias Y llega el viernes Y se te vuelve a caer Ya es que estás troleándonos Sí, sí, sí Bueno, estamos Es que, escúchame Mientras estábamos hablando Otra vez se ha vuelto a caer Es decir, que vamos a cambiarlo todo Ya está, qué pena Que yo creo que lo que ha dicho Gustav, Gustav Sí, Gustav No, tú Agustín, claro Que hay que repetirlo Hay que repetirlo Para que sea justo del todo, ¿vale? Sí, sí, sí Hay que repetirlo Pero me ha quedado igual A mí no me sale bien esta victoria O sea, obviamente sí Porque me puedo reír Vete al visite durante toda la semana La verdad es que está muy bien Sí, sí, sí Pero no me sabe bien Por Enrique ni creo Podemos repetir el viernes Si Enrique se crea una nueva cuenta Que se llama Enrique Oculto Bueno, yo creo que de todas maneras Hubiesen ganado ello, ¿eh? Pero bueno, ya está No han quitado la cuenta Ya tenía en mente Yo seguiré subiendo Mis puntitos de arena Bueno, Enrique, Maget Vamos a grabar una cosita del escuadrón Gracias por acompañar a este escuadrón Os queremos Bueno, muchas chavales Gracias, chao, chao Y no te preocupes por eso, Enrique Repetimos otra vez Y si ya se te cae Pues no pasa nada Nos retiramos, ¿vale? Ya no puede entrar a su cuenta Le ha cambiado la contraseña O algo, tío ¿What? Joder, ¿pero qué está pasando? Ah, que oficialmente Ahora te han hackeado ya Sí No puede No puede entrar a su A ver, yo después Tiene que haber algo Por lo que te estén pillando La contraseña Porque si la has cambiado antes Si te la han vuelto Acceso a tu correo Algo así Algo chunguillo, ¿eh? Algo raro ha pasado Abrirme el MD Si no se va a ir solucionando Lo que sea Que no se hablamos con mellado Lo que sea, tío Vale, vale Muchas gracias Vale, yo te mando un algo Si no podemos, ¿vale? Venga, un besito Muchas gracias, Gref Gracias a todos Adiós, Enrique y papá Hasta pronto Adiós Chat ¿Cómo estás? Muy buenas, Enrique ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La cuenta hace dos semanas La mejor recomendación A ver, no pasa nada Pasa nada, cariño Verificación de dos pasos Y desvincular la cuenta de EpicV Todas las plataformas Tranqui, tranqui Tranqui A ver, ¿qué es lo que han dicho por aquí? A ver, Enrique Escúchame, cariño Son muñecos Porque nada Te compras las que tú quieras Yo te dejo meterte todo el dinero que tú quieras, cariño Te compras todo lo que tú quieras Si ya no salga la misma Yo creo que es por el tema de la Switch De la... Que sí, porque tú vinculas tu cuenta de Switch Con la cuenta de Epic Y te pueden entrar por esas mierdas, tío Estoy seguro que es por ahí Enrique Que lo estoy arreglando Que lo estoy arreglando, cariño La vida es muy chunga, cariño Escúchame Que no pasa nada, tío Que la vida es muy bonita Te compras todas las skins que tú quieras Que yo te dejo ¿Vale? Todas las que tú quieras Te las doy yo ¡Olé! ¿Entró? Me pide el código de seguridad ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Míster Enrique Ramos, lo tenemos! Mira Aquí lo tienes todo ¿Vale? Se ha recuperado un like Tengo 10k de viewers Venga, que te vean llorar Y que has perdido Tengo 10.000 viewers, ma 10.000 Hostia, hostia, hostia Se viene Chau, chau, chau Ahí está el fornite ¡Eh! Ha recuperado la cuenta del hacker Bien, 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 bien Asiéntate, quédate con tu gente No, me estoy llorando No, ya no estoy llorando Chas Joder Y además, el viernes que viene Va a jugar con ellos otra vez la revancha Así que ¿Vale? Chucho, chucho Es que mira, Chas Me ha cambiado todo, bro Mira Bueno, tú tienes todas tus cosas, ¿no? Menos mal que no va a comprar nada Joder Antes Joder, pues Antes como si Te lo siga lo gato todo Ya ves Pero bueno Tienes todas tus cosas Sí No lo he pasado muy mal, ¿eh? Bro Es que me ha tenido cosas que no puedo pillar Y además Bueno Que lo he pasado muy mal Me dio la cabeza Tenía el seo, el chiesto agregado Chat Yo me viro Estoy hecha una mierda Os dejo con gref Os quiero, chat Os quiero Os quiero, chat, chat Esto es difícil de cojones, ¿eh? Estoy un poco mareado, ¿eh? Ahora sí que estoy mareado Estoy muy mareado, ¿eh? Muchas gracias, Enrique Por esa llamada Fucking host Te quiero Espero que haya recuperado la cuenta Crack Gracias a todos por verme Haremos más torneitos de estos Y queréis que jueguemos otra vez Ampeter y yo con Enrique A ver si no se le crasea el juego Que no sabe mal Que el chaval se le haya craseado ¿Os gustaría que jugáramos otra vez? ¿O no, gente? Ahí los tres juntitos Sí, ¿no? Ahí me cae muy bien, Enrique, tío Es buen chaval Y ganó dos partidas En mi torneo de leyendas El que casté con Eva Llanos En solitario O sea, que muy top Mañana jugamos, ¿eh, Enrique? Mañana jugamos Mañana jugamos, Enrique Tenemos que ganar al Vicen, Sagus y al King, ¿eh? Espabílate, Enrique Que no se metan a tu cuenta Que mañana tienes que hacerte 20 kills por partida ¿Eh, Enrique? Espabílate, Enrique Que mañana ganamos En los viernes de derecho a presumir ¿Eh, Enrique? No se metan a tu cuenta Gracias.